Hola, en este vídeo quiero mostrar cómo es el proceso para tramitar la credencial nacional para personas con discapacidad. Esta credencial tiene como objeto identificar a las personas con discapacidad y proporcionar información de acuerdo a la discapacidad que posee, puede ser auditiva, intelectual, neuromotora, psicosocial o visual. Como su obra lo indica, este trámite se hace en todo México, a nivel nacional. Para efectos de este vídeo me voy a centrar nada más en la Ciudad de México. Si tú eres de otro estado, te recomiendo ubicar tu módulo más cercano y realizar el trámite. Bien, ¿cuál es el proceso para realizar el trámite aquí en Ciudad de México? Primeramente deberás agendar una cita en el módulo del TIP más cercano a tu domicilio. Actualmente, estos cuatro módulos son los que emiten la credencial en Ciudad de México. Aquí me voy a centrar en el módulo Gaby Brimero, que está ubicado a 5 minutos de la estación Pueblo Santa Cruz Atoyal de Metrobús Línea 3. Para tramitar la cita, puedes hacerlo de tres maneras. De manera presencial, por teléfono o vía correo electrónico. Está ubicado en Avenida Emiliano Zapata, número 300, Colonia Santa Cruz Atoyal, Ciudad de México. De cualquier forma, te van a pedir los siguientes requisitos. Resumen médico donde conste la discapacidad emitida por una institución pública no mayor a un año de antigüedad y o constancia de discapacidad y funcionalidad emitida por el día. Identificación oficial, puede ser la credencial del INE, soporte, cedula profesional o cartilla de servicio militar. Para los menores de edad, cualquier identificación con fotografía vigente, la más común es la credencial escolar o el carnet del INE. Si tú eres extranjero residente en México de manera legal, te van a pedir la forma migratoria múltiple y la tarjeta de residente emitida por el Instituto Nacional de Migración para que también puedas disfrutar de estos beneficios. El acta de nacimiento, CURP, una fotografía infantil, puede ser blanco y negro o a color, más 88 pesos a fecha de este video. Comprobante de domicilio, puede ser luz, agua, predio, teléfono, uno mayor a tres meses de antigüedad también. Dos números de teléfono. Bien, aquí hay una muestra de los documentos que se piden. En el caso del acta, el compromete de domicilio y el CURP, como tip que te puedo dar, que sean imprimen los a color, que sean a color. ¿Cuál es el proceso? Bueno, pues es relativamente sencillo. Una vez que llegues al centro, vas a decir que previamente ya tenías una cita agendada y te van a preguntar tus datos, tu nombre, de dónde vienes. Te van a pasar con el médico para que éste realice una valoración en base al dictamen que tú previamente ya llevas y a una serie de preguntas para determinar el tipo y el grado de discapacidad. Posteriormente, la trabajadora social hará un estudio socioeconómico, es decir, te va a preguntar en qué trabajas, si tienes seguro y todo ese tipo de cuestiones. Se deberá pagar una cuota de recuperación del certificado de discapacidad para poder posteriormente generar la credencial. Al menos eso fue lo que a mí me dijeron. Para ser acreedor a la credencial, primero debes de pagar el certificado, que a fecha de este video tiene un costo de 88 pesos mexicanos. El pago se realiza dentro de las cajas del centro DIC, dentro del centro Gaby Brimer, en este caso. Posteriormente, vas a pasar a que te tomen la foto, van a capturar tu firma y tu huella del dedo índice derecho para que sean impresas en la credencial. Y así es como te la van a entregar. Vemos que la credencial tiene el logotipo de salud, Estados Unidos Mexicanos, Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF. Tiene un folio, tiene tu nombre completo, con apellidos, tu dirección completa, tu CUR completo, la fecha de vencimiento. Por eso, esta credencial tiene una vigencia de 5 años a partir de la fecha de emisión y también el tipo de discapacidad que presentas. En la parte posterior, presenta la leyenda de en caso de un accidente, llamar a el nombre de la persona que tú hayas asignado, su domicilio y su teléfono, y la firma del derecho habiente. Bueno, ¿cuáles son las consideraciones sobre la tarjeta? Sobre la credencial, perdón. ¿Cuáles son las consideraciones sobre la credencial nacional? Es personal e intransferible. Como ya dijimos, tiene una vigencia de 5 años a partir de la fecha de emisión. Y en caso de robo o pérdida, debes comunicarte al centro DIF donde realizas el trámite para solicitar la reposición. Bueno, ¿y cuáles son los beneficios de la misma? De manera general, las personas con discapacidad pueden realizar distintos trámites y servicios que ofrezca el Estado. Por ejemplo, solicitar la pensión para personas con discapacidad, solicitar el 50% de descuento al trámite de pasaporte, descuentos en trámites y servicios. Al menos para la Ciudad de México, tenemos gratuidad en toda la movilidad integrada, que es metro, metrobús, cablebus, RTP y tronebus. Descuento en predio y agua, trámite de placas y tarjetón por parte de la CEMOVI y el balizamiento fuera del domicilio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!